Nunca pensé que terminaría así. Amén. 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 Ella era la estrella que alumbraba mi camino. Sin ella solo hay oscuridad. Victoria era mi vida. Y yo morí con ella. Me reencontraré con ella en la muerte El destino no puede detenerme Nada puede La curva de sus labios, la suede de su sonrisa Ella reinará una vez más a mi lado Y yo lo volveré a la ruina Recuerdo verla hundirse bajo las aguas Y después escucharla Decir, Víctor, sálvame Me duele mucho, mucho el corazón El mundo me llevó la felicidad Ahora, nada me detendrá La curva de sus labios, la suede de su sonrisa ¿Victoria? Lo trajiste Gracias, lograste tenerlo La curva de sus labios, la suede de su sonrisa La curva de sus labios, la suede de su sonrisa